¿Eres una empresa que piensa en grande? ¿Quieres lograr metas sobresalientes en tu negocio? ¿Deseas ser más competitivo? Este programa es para ti. Llega al Putumayo el programa IMEGA, un programa que busca contribuir a que tengas resultados sobresalientes en tu empresa, a través de estas herramientas. La experiencia de otros empresarios, el desarrollo de una visión comercial y la interacción con personas que desarrollan tu misma labor, propietarios, administradores o presidentes. No importa el tamaño de tu empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande. ¿Quieres conocer más de IMEGA? Inscríbete antes del 19 de octubre, a través de este link o comunícate a este. Únete a IMEGA y gestiona el cambio que sueñas para tu empresa.